Este es el bailable en el show de la mañana. Wilson Ramírez, DJ. Un mix de solo, buena música. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tenga miedo en perderte, perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Que tengo miedo en perderte, perderte después. ¿Cómo quieres verte de mi corazón? Si no me dejas ni verte, ni mucho menos quererte. Ni me das tu amor, si no me dices que no. Tampoco que sí. Ya te estoy desesperando, pero te sigo esperando. Ya no seas así. Y dime que sí. Como quisiera que me comprenderas que a ti sintiera lo que yo por ti. Ya no seas así. Y dime que sí. Ya no seas así. Y dime que sí. Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido. Pero también es bien sabido. Y también es bien sabido que amor se escribe con llanto cuando a quien diste el alma un día te dice adiós. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. No sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido. Pero también es bien sabido, pero también es de todos. Soy el que más has seguido, soy el que más más quisiera un día verte volver. Soy el que menos merece privarse de tu querer. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Amor se. Amor se. Amor se. Tus desprecios aguanté, ya no es posible, ya no es posible Seguir fingiendo y soportando este destel Si es un pecado amarte tanto, tanto, tanto Dices quererme y con mirarme eres feliz Si me has mentido, si me has fingido Yo si he creído en tus promesas para mi Si me quisieras y me amaras como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Te disculpo cuando me besas en tus besos Hay mentiras, hay traición y esto no puede continuar así La promesa que me hiciste en mí ¿Dónde ha quedado? Has dejado a mi corazón por ti Acabado Me dijiste que sería de ti Tu dueño Y que tú eras muy feliz Pero que has marchado Es posible olvidarte, sí Es posible que aunque se hagan de mi dolor por ti Te olvidaré Yo no tengo la culpa, siempre te quise Me engañaste, tú me engañaste Fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa, siempre te quise Yo no tengo la culpa, siempre te quise Mentiste, tú te reíste De mi pobre corazón Wilson Ramírez DJ, solo lo mejor El de México El de México El de México El de México ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Por ti quiero vivir Malo, malo, eres malo Cuando yo te conocí En tus ojos yo me vi Malo, malo, eres malo Yo soñé vivir contigo Y a tu lado ser feliz Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más más quisiera Un día verte volver Soy el que menos merece Privarse de tu querer Amor se escribe Amor se escribe Amor se escribe Para olvidar tu amor Para olvidarme tu amor Pero aún no lo consigo Llevo a cuestas mi dolor He besado tantas bocas Para olvidar tu sabor Pero me quema el recuerdo De tus labios y tu voz Si cierro mis ojos igual te veo, escucho tu nombre en el silencio Mi imagen me persigue como un fantasma que viene a atormentarme en mi soledad Si cierro mis ojos igual te veo, escucho tu nombre en el silencio Mi imagen me persigue como un fantasma que viene a atormentarme en mi soledad Cepollo C, PM Guara, Lomita, de México para Paraguay Dedicamos esta canción con toda nuestra devoción Mi imagen me persigue como un fantasma que viene a atormentarme en mi soledad Pa' olvidar de tu amor ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron, pienso que no puede ser ¿Y qué tienes que volver? No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos yo pensaba todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Ahora estoy solo Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Y vivirás Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos yo pensaba todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada 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 Eres tan hermosa y bonita Como una rosa linda Que corte del jardín Eres como una mariposa De colores hermosa Que transforma mi amor Eres como aquel gorrocillo Que con tu dulce canto Alegraste mi ser Eres una estrella preciosa Que pulgura en el cielo Y me hace soñar Eres una niña preciosa Que llevo muy adentro Y me he dejado llamar Vamos a escaparnos de todo Y a vivir nuestras vidas En un mundo de amor Vamos a brindarnos cariño Para toda la vida Enamorados tuyos Vamos a escaparnos de todo Y a vivir nuestras vidas Y gozar nuestro amor Vamos a explorar el abismo De este inmenso cariño Que sentimos los dos